Música Vale, marca un punto de despliegue para tu equipo El gas se acerca rápidamente Llegad a la zona segura ¿Dónde queréis? Buah Gaso de zona ¿Dónde queréis? ¿Dónde queréis? ¡No puedo matar! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Uy! ¡Ese ha muerto! ¡Uuuh! 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 ¡El otro! ¡Joder! ¿Tienes que encima no puedo sacar a la calle alguna cua colada? Una puta mierda Si, puede ir a la cara, ¿no? ¿Puedes hacer la sombra? ¿Tienes autorización para atacar a todos los objetivos? ¡Ya me están matando, tío! ¡Claro! ¡Ojo! ¡Mueki a uno! ¡A partir de arriba! Al gulag ¿Dónde estás? ¡Abajo! 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 ¡Jatula! ¡Jatula! ¿Qué dices? ¡Han revivido el colega! ¡Hay dos aquí! ¡Movimiento! ¡Aquí! ¡Nos estaciones te han disparado! ¡P появiérselo! ¡Lantando granadas! ¡A la izquierda! Se ha aturdido, ¿no? Se ha aturdido, ¿no? Ha muerto directamente, o sea que... El otro habrá ganado, el culado ¡Coloco un señuelo! Esto es una puta mierda, no se puede trepar a ningún lado Cuarenta y cuatro metros, hay alguien en este edificio, voy a comprar placas ¡Claragoza! Ahí, aquí en este edificio Subo yo primero No, pero tú... Toma, compra placas Compra placas, me quita ¿Dónde hay que ir para comprar? Ah, aquí Dinero en el suelo Aquí está el dinero de Hackmoo ¡Bichón! No sé si está arriba o abajo Yo miraría primero arriba Siete metros ¡Coloco carga! Abajo O se ha movido Abajo Está abajo ¿Abajo o arriba del todo? Sí Aquí está, aquí está Me ha matado con un cuchillo, ¿puede ser? ¿Puedes ser? Cuchillo rojadizo ¿Qué es lo de las clases? No estáis perdiendo terreno Una entrega de armamento Una entrega de armamento viene de camino Está aquí detrás ¡Ju! He abierto la puerta y casi me vuelan Vale Está en la misma dirección Cuidado, cuidado, cuidado No saltais, no saltais porque están cambiándolo desde diferentes ángulos No saltais Mejorís arriba ¡Cóctel molotón, va! Pusean por la izquierda Vienen por aquí, eh, con las vueltas A ver Oh, me han tirado desde abajo Uno al suelo Uno al suelo de ellos, coño Vale, ahora levántate Han levantado al suyo ¡Joder con los bazocas! ¿Cuántos misiles tienes? ¿Es un normal? ¡Joder! No les veo No les veo ¡Otra parte! ¡Qué bien! He derribado uno He matado uno a uno Vamos, he rematado Viene la tercera parte, eh Una placa que he conseguido ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡No le he oído! ¡Es que dónde! ¡Está arriba del todo, pichón! ¡Está ahí arriba! ¡Un movimiento aquí! Voy a tener esencia mortal, tío, porque ni le he oído Tu compañero ha entrado en el gulag ¡Al sobrevivir podrá redesplegarse! El humo ¿El humo? ¿Para qué coño quiero yo? El humo está ahí ¡Me muevo! ¿Qué me has dicho? Me ha movido y se ha ido Arriba está Catorce metros está por aquí Arriba, eh Los compañeros tienen una herramienta para redesplegarse El enemigo encima ¡Está siguiendo a alguien! Voy a comprar placas, pero... La otra parte... No sé dónde está Hola Tocos saltan abajo Orja Pero no sé por dónde entrar Ah, vale, por aquí Pero que no sé de dónde era esta línea Estaba ahí a la otra lado ¡Noooo! ¡Que no! ¡Nada, va! ¡Nada! ¿Qué ha pasado? ¡Me han venido! Tenéis gente, ¿no? No, hemos empacado a uno Pero... Porque estábamos aquí escondidos Pero uno empaca ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¿Lo has matado? Muerto Eran dos ¡Avanzo! No, uno Era uno Vamos a saltarín ¡Cantiga de armamento en camino! O voy a ponerle a lootearle O estoy jodido Tienes aquí, balas Aquí hay munición de calibre medio No sé cómo coño subiste de arriba ¡Gas en camino! ¡La zona segura se ha trasladado! Voy, voy Bueno, ahí lo tengo Hay otro Ahí dejó algunos Se hace falta burja Tienes pasta Te doy pasta Y ahí delante Tienes... ¡Oh, joder! ¡Eh! Tengo uno delante Dos Dos en la caja Dos en la caja Uno Cegado 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 Hay uno que falta Se ha matado ¡Ah! ¡Ya me has quitado mi loot! ¡Me caguen! ¿Pero qué te he quitado, chaval? Se los he matado yo ¡Mi loot! ¡Avanto! No Ignorad eso último Yo he tirado a uno Lo ha puesto abatido No, lo he cegado yo Yo he pegado Abatido, no Lo he matado yo Abatí a los dos, chaval ¡No! Míralo La verdad es como no tiene ninguna muerte que se te haya sumado ¿Dos? Pues eso De antes De las otras kills Y estas dos, no ¡No! ¡No! ¡Así no es! ¿Has cogido lo de las clases, Borja? Yo, con tu tira Tengo mi clase, de antes No, pero no Tienes que cogértela otra vez, pero bueno, igual ¿Por? Porque ahora, por ejemplo, si tienes puestos sangre fría, no la tienes puestos Ponte otra vez la clase No, no Un nueve Tienes párido Me voy a descargar la clase ahora Me voy a descargar la clase ahora Muy bien la ventana Tira, tira, tira Tira No, no, si el único que toca aquí es a mí No te preocupes, morra No, y aparte los que estamos atrás estamos descubriendo totalmente Hay un vehículo ligero aquí Hay un vehículo ligero aquí Puede ser Vienen volando Hay otro allí No sé lo que estáis Contacto Están pegando Enemigos en la zona Está muerto ¿Quién dispara? ¿Quién ha recibido? ¿Lo habéis visto, no? ¡Vamos, mate, Vlad! ¡No se dispara! ¿Dónde hay más? En la ventana Me dilijo allí ¿Arriba? Sí Abajo La estrada de arriba, coño Bueno, es un coño rapado Compe Está aquí, eh ¡Vamos, dins ahí! Aquí está la casa 38 metros, creo que se va ¿Es del coche? No, el tipo Se ha ido Se ha pirado Bueno, no hay ni una puta placa aquí No, hay que comprar Mira, se ha ido, se ha ido por ahí arriba ¿Me he disparado? Ya, ahí el coche Eh, me han disparado Me han disparado Me han disparado Pero, ¿dónde estás? Aquí, aquí, aquí Dos cincuenta y seis Dos cincuenta y seis Están disparando Ven aquí, ven aquí Ya lo sé, estoy llegando Joder ¿Dónde coño está? Muerto ¡Pero va a ayudar a este con lanzagranadas! Voy a quitarme esta mierda Sí, voy a quitarme el franco porque ya dentro de nada Me veo como en todas las clases En todas las partidas Suelta, suéltame, suéltame pastallón, eh Si no quiero Joder, el día que aprende a saltarlo de golpe ¿Qué quieres todo? Toma todo No, no, no Borja, ¿tienes flacas? No Vale, dame algo Cómpralas tú Me he dejado dos Es mejor soltar ya los zancotiradores, ¿no? Atención Hay un equipo enemigo que os está buscando Borja Dime Trasladando zona segura ¿Soltarme alguna? Joder Rata Rata el bo Jajaja Si es blau Jajaja Blau Si, buple Si, buple Aquí Falcon 3-0 Entendido El UAV inicia el sobrevuelo Ya que estamos bien Nos quedamos aquí y esperamos a que vengan Si, si queréis Voy a querer ir a busca de estos que están aquí Y estos vienen por aquí Ya los veo Buah, tío Me asomo Los veo He tumbado a uno Pero le van a reverir He batido a uno A través del Toma No, la Kira Que es muy bestia la perra a veces Tengo que mirar un poquito Yo también quiero disparar Dispara, dispara, chata Yo te voy a decir Toma, toma, toma Toma, toma Si es que no veo a nadie Ya Mou ¿Dónde? El Mou dispara pero no marca Sabes como rollo rata Es rollo Es rollo Tapa mía Aquí que te ven Coordenadas, coordenadas Ahora es un vuelo Me han metido la boca Marcando nueva zona segura Una entrega de armamento viene de camino ¡Enemigos en la zona! El enemigo os ha perdido el rastro Estáis a salvo ¡Enemigos en la zona! Otra parte Coño La tengo justo pegaditos ¿Dónde estás? ¿Dónde he marcado yo, no? ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está Mou? ¿Arriba? Ahí abajo, afuera No, no, no ¿Aquí estaba? ¿En el tejado arriba? Yo sí ¿Dónde? ¿Tengo para comprarte Mou o no? Sí, si coges los suyos, sí 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 ¡Ah! Están juntos, espérate, ¿eh? Ya, ya Ahora el Mou se... El Rolga se ha cargado, ¿no? Sí Cógalo, el tuyo Así que no se ha llegado ¡Laca! No, no he escogido las balas del Franco ¿Tenéis muchas? Eh, ahora te vas a soltar la gerenca Sí, 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 40 No, yo que he cogido no pasa por encima No me he dado cuenta Yo tengo un panete también Ahora te vas Toma ¿De más? Lo sueltes todas, de golpe Con el triángulo lo sueltas a poquitos Vale, así está bien Vale, ahí tenés más Eh, viene gente por aquí Vale Hay un Franco En oeste 2 Míralo Me la ha metido en toda la boca Hay uno enfrente Uno allí delante Movimiento enemigo Movimiento enemigo No voy a decir Franco tuyo, ¿eh? Está muy lejos Está entre árboles ¿Dónde está Yone? ¡Joder! ¡Afuera! ¿Para qué sales? ¡No sé dónde está! No le veo Está dentro de la casa ¡Hijo de puta! ¿Con dos pistolas que va? ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Solo quedas tú Termina con esto ¡Aaah! 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 Te la habrás cargado por lo menos ¿no? Sí, claro ¡Cuántas quedan! ¡Uff! ¡18 personas! Uy, pero con esas dos bastonitas, como mata, es horrible. ¡Quedáis diez! ¡Fuelen ganar! ¡Marcando nueva zona seguridad! La M4 la ha cogido el sol y es una mierda. Está el tío ahí, ¿no? ¡Estáis perdiendo terreno! Está aquí dentro del árbol, ¿no? ¡Solo que dais! ¡Contacto! ¿Qué? ¡Fuera, no! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vuestra última oportunidad! ¡Terminad el trabajo! Esta mierda nunca la uso porque es una mierda. Es malísimo, ¿eh? La izquierda, la izquierda, la izquierda, la nula, la izquierda. Misión cumplida. Todos los objetivos eliminados. No hay nadie.